Muy bien, un fuerte aplauso por favor para el amigo, ¿dónde está David? Nos animamos a los chicos, a la ir, muy bien, viene por última representante de Laura Morejito, Isabel, ella viene infrasada también, representando la sierra peruana en base a costales del cartón, un poquito de saludo por favor, Isabel, mi pan con huevo es mi familia favorita, Isabel, dice ella, no hay en la aplicación que tiene la falda, el cinturón, el chaleco, la manta que tiene sobre los hombros, me gustaría ser de grande doctora, además me gusta el color rojo y jugando a la computadora, mi mejor amiga es Yarita, así nos menciona y nos dice Isabel. Muy bien, cerramos el edificio de cuatro años del aula conejos, a continuación seguimos, venimos con el otro aula, con la Nisa Nisa, un fuerte aplauso por favor, no salen a la hora de los amigos, hoy no escucho a la mamá, ¿dónde están? ¿Todo uno no va al fondo? Ah, está en el salón, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, continuamos, Hola tía, hola tía, ¿cómo estás? ¿Latitos? ¿Latitos de cuatro años, cura?